Presentando y acordando con el municipio la implementación del programa de alfabetización Yo Si Puedo que viene llevando adelante la universidad en distintos territorios en la provincia y que venimos acompañando porque creemos que todavía tenemos un sector de jóvenes y de adultos que necesitan ser alfabetizados, que necesitan avanzar en la lectura y en la escritura pero también que necesitamos acompañar en las condiciones de ciudadanía plena en el interior de la provincia Conjuntamente con el municipio logramos llegar a un acuerdo y desarrollar el programa de alfabetización Yo Si Puedo en la comunidad de Olta, tomando la premisa del rector que dice que alfabetizar es humanizar entonces nosotros con esa premisa salimos a caminar la provincia para llegar a los distintos puntos educativos y abrir la mayor cantidad de puntos educativos en toda la provincia En esta jornada se está capacitando aproximadamente 10 facilitadores para desarrollar los puntos educativos en Olta y en Chañerpe específicamente A partir de ahora después de las capacitaciones ellos tienen un relevamiento de la cantidad de letrados puro y semipuro que tienen se va a abrir el punto de acuerdo a dos veces a la semana de acuerdo al tiempo que el facilitador tenga y al tiempo importante que tenga el participante